Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Si, ha ocurrido, hoy mismo Hot Toys acaba de anunciar el Duende Verde de William Dafoe visto en Spider-Man No Way Home. Ya no hay spoilers, no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que algo sea o no spoiler, pero sí, sale el Duende Verde, sale el Doctor Octopus, Alfred Molina y todos los Spider-Man de las pelis anteriores. Tobey Maguire, Andrew Galfield y por cierto Tobey Maguire es el mejor Spider-Man que hay. Lo siento y si no has visto la película pues lo siento también por el spoiler que te acabas de comer, pero ponte las pilas, ¿vale? Bueno, Hot Toys chicos acaba de anunciar este Duende Verde y está el mundo del coleccionismo y de internet pues que echa humo como es normal. El único que teníamos antes era el que había sacado Toysera, que era un figurón también y que vamos a hablar un poquito de él durante el vídeo. Vamos a ver la publicación aquí de Hot Toys. Dice, bueno pues presentan aquí a escala un sexto el Duende Verde, dice aquí y están empezando a venir y no podemos pararlos, el Doctor Strange. Norman Osborn, conocido como Duende Verde, hace su aparición otra vez en Spider-Man, No Way Home, tatatatata, después de que Peter Parker y el Doctor Strange abrieran la puerta del multiverso. Con su maliciosa risa y sus bombas calabaza, hace su aparición encima del aerodeslizador para recordarnos viejos recuerdos, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? Hay una versión deluxe que viene con una base de exposición especial y masterfully crafted, manipulado, creado de manera magistral, basado en el esculpido de William Dafoe como Norman Osborn, con un impresionante parecido, dice por aquí, que ya veremos, esa es otra, porque aquí el esculpido ya os digo que no lo vamos a ver porque lo han difuminado. Ahora hablaremos de eso. Un nuevo casco del Duende Verde creado de cero y un traje con piezas de armadura pintadas en verde metálico y sus características calabazas bombas y una base de exposición dinámica. Dice que la versión deluxe trae el aerodeslizador con detalles idénticos a los de la película, luces LED y funciones articulables. Bueno, pues aquí tenemos el Duende Verde, vamos a ver unas cuantas fotitos. Fijaros, chicos, aquí lo tenemos. Lo que me lleva un poco la atención de primeras con respecto al Duende Verde, el de Toysera, que es este, es el color, ¿no creéis? Fijaros que es un verde lima mucho más llamativo este y este. A ver, también es verdad que son dos figuras que se basan en momentos diferentes. Este Duende Verde es el de las películas de Sam Raimi de las primeras de 2002 y este es el de No Way Home. Aún así se parece mucho, ¿vale? O sea, tiene una apariencia realmente parecida y no sé hasta qué punto esta de la figura que ha sacado ahora Hot Toys del Duende Verde se parece al traje del Duende Verde de la peli. Porque decían, es que no están siendo... Están siendo más fieles a la de Sam Raimi que a la de No Way Home. No lo sé, ya veremos. En cualquier caso, pues aquí lo tenemos. Una armadura verde lima espectacular. Con algo de ensuciado. Me hace ver también. Creo que hay alguna foto un poco más de cerca. Ahora más adelante, así que vamos a verla. O sea, fijaros aquí con el aerodeslizador que también es bastante parecido. Así en morado. Pero no es el mismo, desde luego. No es el mismo aerodeslizador. Y esto habría que verlo también en una comparativa de las dos figuras que en cuanto pueda os traigo al canal. Bueno, fijaros, hay que otra pose icónica. Es muy interesante y será muy interesante ver qué rango articular tiene esta figura. Porque evidentemente esta figura no es para posar así. sino en un dinamismo muy marcado, ¿no? Entonces a ver hasta qué punto tiene un buen rango articular. Fijaros, esta es la base parece simple. Con aquí un diseño que, bueno, no me hace demasiada gracia este diseño de Green Goblin en verde de la superficie. Pero bueno, aquí el nombre en el frontal y el aerodeslizador se ve realmente guapo. Estoy deseando echarle el ojo porque tiene una pinta brutal. Vemos aquí un poquito de ensuciado por la zona del hombro, del casco. Se puede apreciar la zona de los dientes también. Aquí tenemos el propio aerodeslizador que me imagino que vendrá con luces LED seguro. Muy guapo. Otra pose con la bomba en la mano. Otra icónica aquí de lado. Otra con los brazos abiertos. Fijaros que podemos apreciar también por dentro lo que sería la boca. Aún así serán dos piezas separadas. Lo que es el casco y lo que es el esculpido de William Dafoe. Cada una por un lado. Otra pose icónica que vemos aquí que nos va a traer manos así con una pose más agresiva. Otra pose icónica con la bomba. Esta está muy guapa. Esta desde abajo. Aquí podemos ver la parte baja del aerodeslizador. ¿Hasta qué punto se podrá manipular esto? Me imagino que esto será movible. Igual que la moto del biker del scout trooper de Mandalorian que también tenía los manilleres que se podía mover con una imitación del sistema hidráulico. Me imagino que esto sea algo parecido. Tiene muy buena pinta. Fijaros la armadura. Qué guapa. Esto integra seguro de esta tela, digamos, característica de los trajes de superhéroes que están haciendo con partes de armadura. Partes fijas. ¿Hasta qué punto se puede subir el brazo con esto aquí? Ya veremos. Y si no comprometemos esta tela. Pero bueno, aquí veo una fusión de materiales muy guapa entre lo que es tela y lo que es piezas plásticas. Porque sí, me imagino, evidentemente, metal no creo que sea. Serán piezas plásticas seguramente. Bueno, muy guapo el aerodeslizador. Otra pose. Aquí se ve mucho más de cerca la máscara. Realmente guapa. Los dientes, el ensuciado. Me convence. Me gusta muchísimo. A ver un poco aquí fotos del de Toysera. Lo veis aquí. La armadura también tiene detalles diferentes. No es exactamente igual. Y esta de Toysera es un figurón. Es un figurón también. Muy chula. Pero claro, aquí los reyes del cotarro suelen ser casi siempre los de Hot Toys. Entonces, a ver si es una buena competencia de la de Toysera o no. En fin. A ver cuál está por delante. Esto es súper interesante. Vemos aquí una referencia súper clara al Doctor Octopus, a Alfred Molina. ¿Será este el esculpido final que le habrán puesto? Parece que está un poco así. No lo sé. No lo sé, pero vamos. Vamos a tener anunciado el Doctor Octopus dentro de un tiempo también. Y vamos, se va a poder recrear un escenario realmente guapo con estos villanos. Muy guay esta escena. Esta foto que nos dice que el Doctor Octopus se viene dentro de poco. Por cierto, figurón también el de Toysera que sacó, que tenéis en el canal, que me llamó mucho la atención. Los tentáculos eran una obra maestra y me pregunto hasta qué punto van a competir con el de Toysera o lo van incluso a mejorar los de Hot Toys. Ya veremos. Y esta foto es esencial e icónica. Es la que he elegido para la miniatura, de hecho. Y me encanta. O sea, y me parece un poco peligrosa en el sentido de que fijaros, tenemos un esculpido de Alfred Molina que no lo ve... O sea, de Alfred Molina, perdón, de Willem Dafoe que no lo vemos de frente pero con sonrisa. Y aquí se la han jugado los de Hot Toys, creo yo, ¿eh? Porque no todas las expresiones que eran muy expresivas, valga la redundancia, han salido bien. La sonrisa fail de Hot Toys number one es la de Ant-Man. O sea, que no creo que tenga muy buenas experiencias con sonrisas en las figuras. En cualquier caso, esto es una expresión icónica del personaje, esa sonrisa que pone así de loco. Entonces, realmente es una expresión icónica del Duende Verde y a ver hasta qué punto funciona, ¿vale? Me gusta que hayan incluido las dos. A ver, no creo que hayan incluido tanto casco como expresión y no creo que el casco vaya encima del esculpido ni de coña. El casco será otra pieza aparte, me imagino, ¿no? En cualquier caso, como veis aquí en esta foto han difuminado el esculpido. Primero, yo creo que para darle algo más de hype y segundo, básicamente porque el esculpido no creo que esté terminado al 100% para que lo enseñen y digamos, este es el producto final, me imagino que estarán aún en ello. no es la primera vez que difuminan un esculpido, de hecho, creo que el de, sí, el de Misterio lo difuminaron, el de Jack Gyllenhaal y el de Ant-Man también en su día. En cualquier caso, creo que es una apuesta un poco arriesgada de Hot Toys que haya decidido crear un esculpido con esa sonrisa que si lo han hecho bien es brutal porque yo creo que es de la expresión más icónica del Duende Verde. Tú dices, vamos a dar una expresión diferente que no sea casi inexpresiva. ¿Cuál elegimos? Pues la de la sonrisa, creo yo. Si lo han hecho bien, flipas, pero se la han jugado un poco. Así que, nada chicos, pues esto es lo que les quería comentar un poco. Esto es lo que viene, aerodeslizador, base, manos y las bombas. Aquí han centrado detalles del traje que está claro que la combinación de elementos estará muy estudiada y por supuesto aquí lo que mola ver es cómo está hecho el aerodeslizador y cómo será el esculpido final que aún no lo sabemos. ¿La vais a reservar? No la vais a reservar. ¿Qué os parece? Mejor la de Toysera. Si queréis la de Toysera, ¿merece la pena esta? No lo sé. Se parecen bastante aunque por el esculpido de Alfred Molina yo diría que merece la pena pillarse esta. Y no me quiero antes, no me quiero ir antes sin recordar el tema de que deberían sacar creo yo porque sería éxito en ventas una versión 2.0 de este Duende Verde con la capa, con la capucha, con las vestimentas que salían en la peli. De hecho aquí en los comentarios de la figura, en la publicación de Hot Toys, aquí, fijaros. Fijaros esta foto de aquí. Tienen que sacar una figura de este rollo con la capucha. Estaría muy guapo. Yo creo que lo tienen que hacer sinceramente. Primero porque sería un éxito en ventas y luego porque aquí por los comentarios estoy viendo que gente no se la va a pillar pero sí se pillaría la versión con la capucha. Así que yo creo que eso es algo que Hot Toys debe hacer. Al haber sacado ya una versión no sé si sacarán otra del mismo personaje pero realmente yo creo que es algo que deberían escuchar a los fans porque queremos la versión de la capucha. Queremos esa versión. ¿Vale? Entonces a ver algún comentario que pone aquí dice mira se parece más a la versión del 2002 donde se puede preordenar ¿Qué más pone por aquí? Espero que hagan una versión clásica del Spider-Man de Tobey Maguire que vaya con la figura a ver por supuesto o sea esto es dinero fácil para Hot Toys entonces creo que al final tienen que presentar todo aunque yo creo que lo siguiente va a ser el Doctor Otopus ya os lo digo. Mira aquí dice uno hubiera preferido que hubiera venido con la versión final con la forma de la versión final del Duende Verde es decir con la de la capucha en fin un poco esto es lo que se comenta por los comentarios aquí de la publicación fijaros que guapo esto evidentemente es un fanmade no es oficial de Hot Toys ni nada pero está muy guapo fijaros que pedazo de traje podrían clavar los de Hot Toys aquí en fin que está muy guapo a ver si lo acaban anunciando decidme más abajo que opináis chicos y esto es un poco lo que os quería comentar muchas gracias por ver el vídeo suscribiros al canal para estar informados de los últimos análisis etc y contenido que voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces sed buenos chao